En el vídeo de hoy vamos a ver el método para reducir la agresividad en los niños. Se trata de un método de 5 pasos que nos permitirá descubrir a fondo por qué tu hijo se muestra agresivo y cómo puedes actuar exactamente para ayudarle. Antes de empezar el vídeo, recuerda que al final encontrarás mi libro gratis sobre educación, Viaje al centro del niño. Así que quédate hasta el final y descárgalo porque dentro de pocos días dejará de estar disponible. Además, al descargarlo entrarás en la lista preferente de algo muy especial que estoy preparando para todos vosotros. Y por supuesto no te olvides de suscribirte a Educando Héroes si aún no lo estás. Y dicho esto, ahora sí, vamos allá. Pues vamos con ese método para identificar la causa de la agresividad en tu niño y cómo solucionarla. Según este método, la agresividad de tu hijo puede estar causada por uno o varios de estos cinco componentes. Estos cinco componentes son número 1. Injusticia. Número 2. Falta de amor. Número 3. Miedo. Número 4. Estímulos agresivos. Y número 5. Baja tolerancia a la frustración. No te preocupes si de primeras te parece un poco abstracto porque vas a entender perfectamente cada punto. Lo vamos a ver al detalle. Vamos a explicarlo con claridad y te ofreceré la solución para cada uno de estos puntos. Y empezamos por el primero, la sensación de injusticia. Y es que la causa primitiva por la que se produce la rabia, la cual lleva a las conductas agresivas, es sentir que algo es injusto. Es decir, hay algo en nuestra vida que nos parece injusto y no debería ser así. Un ejemplo clarísimo. Cuando tú ves a alguien en la carretera saltarse un stop y meterse en tu carril por el morro, sientes rabia, ¿verdad? Porque ha cometido una injusticia. Pues esa es la misma sensación que puede producir conductas agresivas en tu hijo. Te parecerá exagerado, pero los niños son justicieros por naturaleza. Cuando ven algo que no es como debería ser, se enfada muchísimo. Y esto se aplica a todos los niveles. Si el niño ve que un compañero de clase comete una falta y el profesor mira para otro lado, sentirá esa sensación de injusticia. Si le dices a tu hijo que siempre sea ordenado, pero luego tú tienes la habitación patas arriba, también sentirá que es injusto. Y es que para los niños es muy importante que se sigan las normas que los adultos predican. Necesitan sentir ese equilibrio, esa seguridad en su mundo. Por eso se toman la justicia realmente en serio. Incluso, y he visto muchos casos así, cuando unos padres se divorcian, el niño lo considera una injusticia. Una vez escuché el caso de una niña cuyos padres estaban divorciados y la niña desolada se quejaba de que sus padres se llevaban bien, pero no entendía por qué entonces no podían vivir juntos. Injusticias como estas, a muchos niveles, son las que pueden estar produciendo conductas agresivas en el niño. ¿Y cuál es la solución? Pues lo que te recomiendo, si este es tu caso, es que apliques siempre los valores que enseñas a tu hijo. Obra siempre con rectitud, sin saltarte las normas porque tengas pereza o presión de tu entorno. Trata de ser siempre justo y coherente con tus palabras. La segunda posible causa de una conducta agresiva en tu hijo es que no se sienta querido. Lo repito por activa y pasiva en muchos de mis vídeos. Lo que más desea el niño en el mundo no es la playstation, sino tu amor. Si el niño siente que no le prestas atención o que tu amor por él está peligrando debido a algo, pueden aparecer conductas agresivas. Este es un intento por parte del niño de obtener atención, control y poder. Lo que te recomiendo, si te identificas con este caso, es que no hagas depender tu amor por el niño de su comportamiento o sus resultados. Si por ejemplo, imagínate, el niño comete una falta, pues tú le puedes corregir de una forma serena y constructiva, pero jamás le amenaces con cosas como mamá ya no te quiere. Aunque no se lo digas en serio, el niño se lo toma literal. Y por otra parte, si el niño no obtiene los resultados deseados, como por ejemplo un sobresaliente en el colegio, no le hagas sentir que tu amor por él depende de esa nota. Debes transmitir al niño en todo momento que tiene tu amor incondicional. A pesar de los bajos del camino, muchos padres, cuando aplican esto en su día a día, ven cómo las conductas agresivas de sus hijos desaparecen. La tercera posible causa es el miedo. Cualquier situación recurrente en el día a día que produzca miedo al niño puede desencadenar conductas agresivas. El motivo es muy sencillo. La agresividad es una respuesta natural al miedo. Desde tiempos ancestrales es un mecanismo de defensa. Si, por ejemplo, un niño tiene baja autoestima, lo que puede hacer es utilizar la violencia para hacerse respetar, por miedo a que los demás se burlen de él. De hecho, esto que te acabo de decir es la esencia de los niños que acosan a otros niños. En el fondo, la raíz de esa conducta agresiva es el miedo. Si te identificas con este caso, lo más importante es que construyas una relación de confianza con el niño y que le animes a expresar sus miedos. Inspírale la seguridad para que comparta contigo tus miedos. Y luego, por supuesto, ayúdale a superarlos poco a poco. Si quieres profundizar más en este punto, te estoy dejando un enlace a un vídeo que hice hace tiempo con un recurso muy potente para ayudar al niño a superar sus miedos. Échale un vistazo. La cuarta cosa que puede producir conductas agresivas en el niño son los estímulos agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues son aquellas señales o estímulos que vienen de fuera y hacen propenso al niño a realizar conductas agresivas. Un ejemplo clarísimo. Los videojuegos violentos. Cuando un niño consume videojuegos en los que hay violencia, es más probable que repita esas mismas conductas en la vida real. Las películas violentas, anuncios excitantes, el contacto con personas que gritan, también son estímulos y el niño los absorbe y los replica. Si estás viviendo este caso, la solución lo cierto es que es bastante sencilla. Aleja al niño de esos estímulos. Elimina los videojuegos agresivos, vigila la programación de la televisión y el contacto del niño con personas agresivas. Y la última cosa que puede producir conductas agresivas en el niño es la baja tolerancia a la frustración. Esto suele darse cuando el niño no tiene que esforzarse al realizar las cosas, cuando se le da todo hecho. Por supuesto, puede haber más causas por las que el niño tiene baja tolerancia a la frustración, pero esta es la principal. Si estás viviendo este caso, un ejercicio para empezar a mejorarlo es proponer pequeños desafíos en el día a día del niño, donde tenga que desenvolverse por sí solo. Por ejemplo, imagínate que tú siempre le abrochas los cordones de los zapatos. Pues deja que se los abroche él solo. Que lo intente. Guíale un poco para que sea él quien lo haga. Si quieres aprender más sobre la baja tolerancia a la frustración, tengo un vídeo también donde hablo largo y tendido expresamente sobre ello. Te lo dejo en la descripción y en las tarjetas. Y a modo de resumen, en este vídeo hemos visto las 5 causas de las conductas agresivas en los niños y cómo solucionarlas. En el caso de la sensación de injusticia, lo que hay que hacer es convertirla en una sensación de justicia. Para el no sentirse querido, hay que proporcionar al niño amor incondicional. Para el miedo, hay que brindarle un ambiente de seguridad y superación. Para los estímulos agresivos, fácil, hay que apartarle de esos estímulos y trasladarle a un entorno tranquilo, libre de esos estímulos. Y para la baja tolerancia a la frustración, proponerle pequeños desafíos en el día a día para reforzar esa tolerancia. Atendiendo a estos 5 puntos, de seguro lograrás reducir las conductas agresivas de tu hijo. Si te apetece, déjame en los comentarios cuál de estos puntos has identificado en tu hijo y cómo vas a actuar para solucionarlo. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad y si es así, recuerda dejar un buen pulgar arriba para que este contenido llegue a muchos más padres. Y sin más me despido, mi nombre es Alex Gil y esto es Educando Héroes. Nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. Hasta muy pronto.